José Asunción Silva fue uno de los hombres extraordinarios de nuestra historia. Cuando leí El Corazón del Poeta, no me quedó duda de que si no lo hubiesen asesinado, habría sido un excelente presidente de Colombia o nuestro primer Premio Nobel de Literatura. Pero, ¿asesinado Silva? ¿Y luego el poeta no se suicidó porque estaba enamorado de su hermana Elvira? Eso es lo que nos han hecho creer. Pero no es así. Esta es la interesante historia que hoy les vamos a contar. En 1919, un año antes de morir, Doña Vicenta Gómez de Silva, en entrevista para el Diario Nacional, consignó los últimos recuerdos que tenía de su hijo José Asunción Silva. Lo recordaba como un hombre de una inteligencia privilegiada. Leía de corrido a los tres años y a los cinco años ya hablaba inglés y francés. Más tarde, aprendió alemán en el Colegio Alemán de Bogotá, donde cursó sus estudios. Y ya mayor aprendió a leer en latín y en griego. Su mamá dijo textualmente en la entrevista. Me parece que lo estoy viendo, la barba negra sobre el pecho, los ojos. Hoy no hay en Bogotá un joven que tenga la belleza varonil de José. Solo hay que ver sus fotos para saber que no hablaba solo como mamá. Silva tenía una cara muy bella. Sobre la belleza masculina, a mí me gusta aplicar la sabiduría nata de Pam Belé. En igualdad de condiciones, es mejor un hombre bonito que uno feo. ¿O no? José Asunción Silva era además un empresario, pero por necesidad. Porque a él lo que le gustaba era escribir. Entonces quería que sus negocios funcionaran para poder dedicarse a escribir novelas. Miren de lo que nos pudimos haber perdido. José Asunción murió el 24 de mayo de 1896. Se dijo que se había suicidado. Y se dieron muchas razones, todas ellas contradictorias, confusas y hasta infantiles. Enrique Santos Molano lo demuestra en el corazón del poeta. El libro demuestra que Silva no se suicidó, que fue asesinado. Y Santos Molano, en su minuciosa investigación que duró 11 años, dice que fue asesinado en su fábrica de baldocines en Fontibú. Cabe anotar que los socios, siete ilustres personajes de Bogotá y de Antioquia, se brincaron a doña Vicenta y a las hermanas de Silva una vez que éste murió. Se quedaron con los derechos del poeta sobre la sociedad y sobre la fábrica. Y con la patente que él había registrado para fabricar los azulejos. Que eso era lo más valioso del negocio. Pero regresando a nuestra historia, esa noche después de comer, José Asunción salió para su fábrica, pues acostumbraba a trabajar de noche y hasta la madrugada. Era un trabajador incansable. La hipótesis de Santos Molano es que esa noche, saliendo de la oficina, le hicieron un disparo. Después lo llevaron a Bogotá. Y montaron el tinglado para hacer ver que él se había pegado un tiro en el corazón. Dizque porque estaba enamorado de su hermana Elvira. Y la prueba era que había gastado muchísimo dinero en organizar su funeral. ¿Qué tal esto? Y seis años después de haber muerto Elvira Silva. Un dato curioso es que supuestamente estaba leyendo el libro El triunfo de la muerte del poeta italiano Gabriel Danuncio. Pero el montaje tan burdo, tan burdo, que ni siquiera la firma de Silva que estaba en el libro coincide con la letra del poeta. Supuestamente, Silva amaneció muerto, cuidadosamente acomodado en su cama, con un balazo en el corazón, vestido de frac, con zapatos de charol, sin una gota de sangre como si fuera para una fiesta. Y como si después de haberse matado, él mismo hubiese limpiado su propia sangre. Santos Molano piensa que lo entraron por la casa vecina, donde vivía su tía Úrsula, la hermana gemela de Vicenta. Ya estaba muerto cuando lo llevaron. Lo acomodaron cuidadosamente en la cama y limpiaron hasta la última gota de sangre. Se cree que salieron por el mismo lugar por donde entraron. Otra curiosidad, nadie, absolutamente nadie, escuchó el tiro. Lo que era imposible en medio de la noche, en una ciudad tan callada como la Bogotá del siglo XIX, donde se dice que se escuchaba hasta el zumbido de una mosca a un kilómetro de distancia. El hecho de que nadie en los alrededores haya escuchado el disparo con que supuestamente se suicidó José Asunción, pues deja mucho que pensar. Ahora veamos por qué lo mataron. Todo indica que había unos falsificadores de dinero. Eran unos personajes con mucho poder y muy cercanos al poder de la época. Estos señorones estaban nada menos que imprimiendo dinero con las máquinas para imprimir billetes del propio Banco Nacional. Pero Silva los descubrió en una investigación minuciosa que hizo. Fue y le contó al presidente Caro. Este le respondió que eso era un asunto demasiado delicado, por lo que debía aportar unas pruebas muy, pero muy contundentes para hacer esas acusaciones tan graves y que debía denunciarlos ante la justicia. Un detalle adicional de los tantos que encontré en el libro. Elina Silva Barahona, tía del poeta, no se tragó el cuento del suicidio, por lo que comenzó a indagar por ella misma haciendo muchas preguntas incómodas. Pues bien, la amenazaron. Pero ella insistió, pues le dieron tremenda paliza que hasta le destrozaron las manos. Ella sabía muy bien quiénes la habían amenazado y golpeado y sabía que eran los mismos que habían asesinado a su sobrino. Pero le tocó cerrar la boca por el clamor de su familia. Pero a ellos sí les contó todo lo que averigüe. Hasta aquí este abrebocas sobre el asesinato de José Asunción Silva. Les recomiendo leer El corazón del poeta. Una excelente obra que además es una amena síntesis sobre la historia del siglo XIX en Colombia. Ahora cuéntanos qué te ha parecido esta historia. ¿Cómo crees que murió Silva? ¿Se suicidó o fue asesinado? ¿No crees que hay cosas de esa historia que se están repitiendo hoy? ¿Cuáles crees que son? Si te gustó este video, haz clic sobre la manito y sobre la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Te dejo dos videos sobre la historia del Tesoro Quimbaya, parte 1 y parte 2. Y suscríbete haciendo clic sobre la bolita del centro. Hasta pronto.